y que hoy lo trae una mujer ¡Grande el aplauso! para ¿Cómo se llama la niña? Victoria Solís de Jujuy ¿Quién me empieza a suelir? ¿Vos sos mi directora? ¿Te dice que no? ¡Bien! Empieza entonces Lucho Corbalán El primer vidalero allá junto con Cala hace casi 30 años Hoy se cumplen 20 años No sé si recordarán De aquel primer encuentro detrás de la terminal Yo con Calita y Amara nos juntamos a Vidal Hoy el tiempo ha pasado Hoy el tiempo ha pasado Mi amigo Cala no está San Pedro quiere un encuentro San Pedro quiere un encuentro Muchos amigos no están Muchos amigos no están Unos se han ido pa'l cielo Otros que andan por ahí Yo he de seguir defendiendo a mis raíces de la vida Y amor ¡Adiós! Toda la intervención ¡Bien! ¡Gracias! Toda la vida